Música Amigos y amigas, seguimos informando en el día de su cumpleaños 48, Florida marchó en recuerdo a la médica floridense desaparecida, Milvana Salomone. Gracias. 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 Y este domingo se cumplen cuatro semanas de su desaparición. Los floridenses se apegan a la fe para no perder la esperanza. Todos tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Esperemos que la podamos encontrar. Por eso vinimos acá. A Milvana y a toda la familia de Milvana. Y, bueno, lo que pedimos es tener una respuesta. Mañana va a ser tres semanas y, bueno, saber qué ha pasado con Milvana. ¿Hace un día tan especial como el de hoy? Hoy, que es el cumpleaños, debe ser muy especial para su familia y, bueno, por lo menos en Florida damos fuerzas a todos a ver que se resuelva esto de una forma u otra, pero que se sepa qué es lo que pasó. ¿Pidiéndole Sancona, decías? Y en el día de hoy, muy especial, yo pienso que Sancona nos puede ayudar. A pesar que está cumpliendo años, pobrecita, no sabemos nada de ella, pero Sancona la va a traer. ¿Con la vida? Sí, sí. Era mi ginecólogo. ¿Cómo era eso? Divina, tú sabes. Divina. Sin palabras. ¿La fe es todo en estos casos, Marta? Sí, hay que tener fe. La fe es la última que se pierde, chiquilines. Así que hay que pedir y rezar y pedirle a Dios y a Sancona que nos ayude, que aparezca. Cuñado de ellos. Mi hermano es el compañero de ellos. Solamente, muchachos, perdonen, pero consultamos a los familiares, no me quieren hablar. Solamente un gracias, no como convocador, porque yo no soy convocador. Esto surge de un grupo de gente por el Facebook, y solamente un gracias. Y bueno, un feliz cumpleaños a Milvana, porque yo como digo siempre, está cumpliendo este año. La esperanza y la fe es que ella está viva y que dentro de poco va a estar entre nosotros. Simplemente eso, muchachos, y gracias a Florid. La fe es la fe es la fe. Bienvenidos a este grupo de Jesús. Otros asuntos ahora del ámbito político. Majela García rompió con una hegemonía y tradición de la convención nacional del Partido Nacional, y en una segunda lista presentada en la última convención, logró ingresar al directorio del Partido Nacional en representación de dirigentes de segundo plano y ediles del interior. La floridense Magela García, edil del Partido Nacional, para sorpresa de propios y extraños, fue electa integrante del honorable directorio del Partido Nacional, como le llaman los propios nacionalistas. Sin grandes méritos políticos, más que algún buen contacto y la capacidad suficiente para negociar, Magela García alzó la voz de los pequeños grandes dirigentes, generalmente olvidados por los acuerdos entre cuatro paredes. Como es tradicional en el Partido Nacional, la Convención Nacional es la encargada de elegir cada cinco años las autoridades del directorio, el órgano superior de conducción partidaria que está compuesto por un presidente, tres secretarios y once vocales. Los convencionales, encargados de elegir las nuevas autoridades, fueron electos en las pasadas elecciones internas. La convención se reunió en el Centro Gallego de Montevideo el sábado en la mañana. El senador Luis Alberto Heber fue reelecto presidente del directorio. De los 368 convencionales habilitados para votar, 315 votaron por la lista de Heber. Como es costumbre en las convenciones nacionalistas, la lista encabezada por Heber iba a ser la única. Es una premisa que se mantiene y defiende en pos de la famosa unidad. Tal lista se formó y diseñó tras acuerdo entre todos y Alianza Nacional y privilegia al sector ganador en las últimas internas. Todos de Luis Lacalle Pou, sector que además del presidente, generalmente tiene las mayorías. No obstante, un grupo de ediles de todo el país y dirigentes de segundo plano decidieron formar su propia lista, con voluntad integradora, orgullosamente blancos, la cual encabezó la edila floridense Magela García Galain, obteniendo 43 votos. Si bien el movimiento realizado estaba al lado por las propias reglamentaciones internas del Partido Nacional, su llegada al directorio no fue de la manera más ortodoxa. Al contrario, lo hizo sacudiendo y siendo irreverente con las decisiones de las grandes estructuras y referentes de su partido, hecho que sin dudas generó malestar en dirigentes nacionales y locales. Heber dijo al observador no comprender por qué los ediles optaron por formar su propia lista. No obstante, señaló que se trata de una democracia y que había que aceptarlo. Por este motivo, ocupará un lugar en el directorio, el puesto 15, que lo iba a ocupar Rodrigo Blas, excandidato a la intendencia de Maldonado que integraba la lista de Heber, pero lo obtuvo Magela García. El también edil floridense Martín Varela, pilar de la bancada nacionalista en nuestro órgano deliberativo departamental, era suplente de Rodrigo Blas. Con su movida y la de un buen grupo de ediles del interior del país, Magela García le sacó las mayorías en el directorio al sector todos de la calle POU, aunque ella trabajó en las internas y en octubre para su candidatura presidencial. Magela García se mostró muy satisfecha y feliz por este paso que dará en su carrera política. Dijo que representará a dirigentes y sobre todo ediles del interior del país y que esta candidatura surgió a través de la bancada de ediles nacionalistas del Congreso Nacional de Ediles. Sí, últimamente tengo entendido que desde la dictadura, que se salió de la dictadura, no se habían presentado dos listas. Esto salió del Congreso Nacional de Ediles, de la bancada nacionalista. Se estudió un tiempo, se le vio a todos los pros, todas las contras y en Rocha, a mediados de mayo fue que se decidió formar la lista y ahí salió. Los compañeros depositaron en mí la confianza, yo con mucho gusto, obviamente, y mucho grado tomé la responsabilidad, muy grande, y ahora está en el directorio, más grande todavía la responsabilidad. Sí, nos faltaron dos votos para poner un segundo miembro en el directorio, fue una sorpresa grande, porque en realidad no sabíamos los convencionales con los que contábamos. La propuesta era, en el Congreso, que cada edil hablara con los convencionales de su departamento y pedirles que nos apoyaran, y fue un éxito más grande del que pensaba. La idea por la cual se largó esta lista fue de que hubiera alguien en el directorio más cerca del vecino, ¿verdad? Los que estamos en todo el país, al lado del vecino, somos los ediles, o un dirigente, o alguien siempre relacionado a los vecinos. Ellos lo hacen cuando pueden, debido a los cargos y las actividades que tienen. Queríamos algo más cercano. Esa fue la base de la salida de esta lista. Estamos abiertos a todos, desde el más pequeño al más grande, a todos los ciudadanos, blancos y que no sean blancos. Otros asuntos políticos. El diputado Carlos Rodríguez Galvez, del Frente Amplio, se reunió con la directora nacional de Vivienda, Lucía Echeverry, quien le aseguró que es inminente la firma del convenio para la construcción de las viviendas de Rivera y Rincón. En total, son 11 de las familias que se van a beneficiar. Bueno, obviamente, en Florida, uno de los temas que más importancia tiene es el de la vivienda. Nosotros hemos venido trabajando durante todo el periodo pasado junto al Ministerio de Vivienda, distintos temas, y nos parecía que ahora era un momento también de poner a tono una serie de situaciones. Entre ellas, la de los asentamientos acá en Florida. Este sitio pintado ya está culminando, pero hay tres asentamientos, dos de varios años y uno nuevo, el de Berro y 18 de Julio, con realidades distintas y procesos distintos. Por suerte, se acordó entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia resolver la situación de este asentamiento, el de Rivera y Rincón. 12 familias, algunas hace 17 años que están viviendo acá en un terreno privado, inundable, que van a ir hacia el sitio pintado a partir de una ampliación del convenio original y que va a significar que la empresa que hoy está construyendo las viviendas del sitio pintado construya también viviendas para estas familias. Y el asentamiento de Berro y 18, que están todavía las familias, 9, 10 familias que están sin conexión de agua, está ya en la oficina de la Ministra para hacer resuelto la autorización a OCE para conectar el agua a estas familias, que bueno, habrá que evaluar a futuro si pueden incluirse en algún plan. El Ministerio está tratando de conseguir algunos terrenos de AFE desde hace un tiempo. Ahí existe la posibilidad de que mediante autoconstrucción, estas familias también puedan acceder a la solución de vivienda. Y la noticia del techo propio y una vivienda digna para la familia de River y Rincón generó mucha alegría, así lo dijo Cristina Silva en representación de los vecinos. Sí, por suerte tuvimos la noticia ayer de que el Ministerio de Vivienda y la Intendencia tendrían que estar firmando a la brevedad el tema de la extensión para ir 11 familias para el sitio pintado. Porque somos 11, porque una familia está en el plan junto, así que somos 11 familias que nos vamos para allá. Sí, sitio pintado nos cedió, nos donó un terreno que gracias a ellos es lo más rápido que nos vamos a ir, porque si no tendría que demorar muchos años mientras se llamaba la licitación, todas esas cosas. Gracias a Dios, de hecho, conversando con ellos, nos cedieron esa parte del terreno, que lo más rápido que posible, que salga todo, nos estamos yendo para allá. No se sabe cuándo, pero ojalá sea antes del año que viene. Sí, 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 11 familias somos las que nos vamos, no entra ni una más ni una menos, que somos las que nos vamos, así que estamos controlando eso también, de que no venga gente de otro lado, porque lo que perjudica somos nosotros. Entonces la unión hace la fuerza, entonces estamos todos unidos para eso mismo, para que seamos 11 y no más. Sí, aparentemente sí, porque lo que me cuentan los vecinos es que sí, que entrábamos en ese plan que se iba a hacer con 104 viviendas, pero después no sé qué pasó, que quedamos afuera. Otros temas, amigos y amigas, el Centro Comercial e Industrial de Florida convocó a los actores políticos, la Intendente Macarena Rubio, el Senador Carlos Enciso y reelecto Intendente, los Diputados Carlos Rodríguez Gálvez y José Andrés Alocena, además de representante de la Intensindical, Joanina Fleita del Centro Comercial de la Cooperativa El Águila y de Zona Franca, Florida, para hablar sobre la preocupación que existe en Florida por la falta de empleo en CISO. Le recordó a la Intensindical que en el primero de mayo que pasó no se habló del tema, cuando en realidad él venía hablando hace mucho tiempo de la escasez laboral en Florida y que los datos del INE no reflejan la realidad en torno a la desocupación, y que se aprovechó el primero de mayo para cuestionar al gobierno departamental por otros temas. Y creo que sí, esto se veía ya desde el año pasado en algunos casos, nosotros lo vimos al inicio del fin de año para acá, al inicio de la campaña electoral también, que independientemente de las lógicas departamentales ya veníamos diciendo y ahora en el Senado que el 3.7 de desocupación en Florida, yo estoy esperando que el INE me conteste, no estoy hablando que sean deshonestos, estoy diciendo que los niveles de medición son tal que engloban un porcentaje que amortigua o que va hacia la baja una realidad que hay que salir a la calle y no es esa. Y ahora parecería que estamos todos de acuerdo, que hay desocupación y que hay problemática en Florida más acuciante o con niveles ya no casi mínimos estructurales como es un 3.7. Creo yo que hay que tomar acciones con un diagnóstico base sin entrar en mucho tecnicismo y tratar de revertir en parte con políticas anticíclicas, con intervenciones del gobierno departamental, con pedidos al gobierno nacional, desde costos, desde costos laborales, de energía, desde inversión pública y un montón de cosas que reviertan esta situación. En buena hora, en buena hora porque todos vimos a veces las proclamas los primeros de mayo son muy politizadas para otras cuestiones y no estos temas que ahora, por suerte, coincidimos en una agenda y yo me puse a la orden con la delegada de la intersindical para visitarlos y para charlar estos temas. El diputado Rodríguez Galvez valoró la iniciativa del Centro Comercial e Industrial de Florida y dijo que hay que trabajar también por el frigorífico Florida y la Alanega. Bueno, todos los actores que participamos valoramos la iniciativa del Centro Comercial respecto a la convocatoria. Convocatoria que, bueno, desde distintos ámbitos todos veníamos viendo como necesaria de poder encontrar caminos conjuntos para el tema de algunas cuestiones particulares en Florida vinculadas a la dificultad de empleo, pero también a cuestiones generales y alerta hacia futuro. En ese sentido me parece muy bien gestionar ante el Poder Ejecutivo lo que es la continuidad de los trabajadores de la Curtiembre en el seguro de desempleo, la posibilidad de que Fondes o algún organismo crediticio aporte los dineros para construir el nuevo sistema de fluentes, buscar mecanismos, vaya que hemos estado desde hace tiempo para el tema de la zona franca y la inequidad que existe respecto a la zona franca de Montevideo y que por lo tanto muchas empresas y obviamente puestos de empleo en Florida se están perdiendo. Nosotros particularmente planteamos agregar también que no estaban en el principio la situación del frigorífico de Florida que hace 5 años que está cerrado, no hay claridad respecto a la apertura y también la situación particular de la lanera que bueno, en algún momento estuvo también enviando personal al seguro de paro. Quedamos en algo que es básico, que es esto, trasladarlo a una nota y juntar firmas. Hacemos otra pausa, ya volvemos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!